Quedó confirmado que la Fundación Corín será la encargada de distribuir los productos depositados en los talleres de Tafivejo que pertenecen al Ministerio de Capital Humano de la Nación. Nosotros estamos desde hace 15 años acá en Tucumán, este año cumplimos 15, la verdad que trabajando de una manera increíble con un equipo de profesionales muy completo y así estamos trabajando para quebrar la desnutrición infantil con mamás embarazadas y niños de 0 a 5 años. Uno cree que la desnutrición infantil ha sido un tema del pasado, ¿Es un tema del presente la desnutrición? Sí, 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 es un tema del presente por diferentes motivos, obviamente la parte económica es importante, pero bueno a veces son mamás muy adolescentes que no tienen todavía todas las herramientas para lograrlo o a veces son patrones culturales que se repiten donde no hay una buena alimentación, mucho hidrato de carbono, poca proteína y si no tomamos ese cerebro en los primeros mil días que es el embarazo y hasta los dos primeros años de vida del chiquito, estamos nosotros creando una discapacidad mental, o sea la desnutrición trae discapacidad mental que es irreversible. ¿Y cómo han tomado el hecho de que sea CONIN la fundación designada para la distribución de estos tantos litros de leche que están esperando ser distribuidos en los talleres? Bueno, la verdad que empezó a sonar todo este tema y para nosotros la leche es oro y la verdad que no podemos decir que no será una ayuda, o sea yo creo que nos eligieron por esta honestidad y esta seriedad de nuestro trabajo y nosotros tenemos que hacer que esa leche no se pierda, así que bueno vamos a recibirla y vamos a distribuirla a todo el mundo. En realidad tenemos una mesa nacional donde nos comunicamos siempre, se presentó esto, cada centro primero pasó los kilos que necesita y estamos apadrinando otros comedores y merenderos, entonces cada localidad que aceptamos todos en realidad para poder ayudar a hacer esto, se va a contactar con diferentes municipios y parroquias, merenderos, comedores, fundaciones, para poder llevar un registro y después dar información a quien se entregó cada kilo de leche.